¡No! ¡Esto no es lo que me pide! ¡Esta es la cosa de mi tía! ¡No! Noche a noche Sueño contigo Sueño que juntos forzamos Tu alma en la mía Tu alma en la distancia Que apenas puedo Cuando tú me quieras Cuando me veras sonreír Vibran las campanas Te alegres y gozan Luchirán tus colores En sus guas de aire Cuando tú me quieras Cuando me dirás que sí Vibran las estrellas Algo se un día Y rendirme a gust ¡Suscríbete! Cuando me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. ¡Gracias!